Nos vamos a comunicar directamente con Martín Azcurrales, integrante, diseñador de la cooperativa de trabajo editorial Chirimbote. Martín, te saluda Tomás Baffaliuk desde Autaria Comunicaciones. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata el viernes? Bien, acá se nubló, acá está nublado. Acá también, te cuento, ¿estás en Capital? No, en Escobar estoy. En Escobar, un poquito más al norte, un poquito más cerca para nosotros los rosarinos. ¿Vos de dónde sos, Martín? ¿Sos bonaerense? Yo soy de Banfield, así que ahora estoy medio de vacaciones, pero soy oriundo del conurbano sur, digamos. Bien, del sur de la moneda, sí, sí. ¿Hincha también de Banfield, no? No, no, no. Martín... No, soy oriundo de ahí. Bien. Soy de Buenos Aires. Bien, contame un poquito sobre tu rol. Bueno, vos sos diseñador, y en este caso por ahí es uno de tus roles, particularmente en Chirimbote, pero contame cómo nació esta editorial y desde cuándo existe. Mirá, primero, en principio soy periodista. Bien. Comunicador, o sea que la editorial tiene toda una impronta de comunicar mucho nuestro mensaje. Trabajamos mucho los contenidos, no solo dentro de los libros, sino también en nuestra identidad, ¿no? En nuestro proyecto editorial. Eso es lo principal. También soy diseñador, así que, pero eso es como fue posterior a mí. Ajá, te dedicaste después, claro. De verdadero oficio que estés de periodismo. Claro. Naciste desde el periodismo. Y el dibujo fue... Hola, ¿cómo estás? Carolina, soy yo. ¿Qué tal, Carolina? ¿El dibujo fue algo que te fue naciendo de a poco, o era algo que siempre te gustó? De chiquito dibujabas. Eso, yo creo que, porque también dibujé algunos libros, y nada, todos creo que de chiquitos dibujamos, y lo que tienen los dibujantes es que nunca dejaron de dibujar. Claro. Pero creo que el origen lo tenemos todos y todas, y estaría bueno también, siempre hacemos un llamado que nunca se deje de dibujar a alguien, ¿no? Para dibujar, Martín, ¿hay que tener demasiado talento o siendo medio burro cuando sos chiquito podés después incorporarlo? Porque la verdad, siendo una profunda admiración por la gente que sabe dibujar, nunca fue mi caso. Mirá, yo creo que es trabajo. Trabajo, esfuerzo, práctica. Lo que diferencia a un buen dibujante de otros es la práctica. Claro, ni hablar. Por supuesto que hay algo en la creatividad que viene de adentro, capaz, o viene de tus ancestros y ancestras, no sé. Sí, sí. Pero, y en la facilidad motora también, pero incluso dibujando, como algunas personas le llaman mal o bien, incluso dibujando poco se pueden hacer unas obras maravillosas, porque es una cuestión de gustos. Claro. Por eso siempre no está bueno llamar a estas cosas las bellas artes, por ejemplo, como si hubiesen las artes que no fueran bellas. Claro. Todo, hay personas que dibujan, de KUR, por ejemplo, es un dibujante de mis preferidos y empezó a dibujar a los 50 años. Claro. Y fue, bueno, a ver cómo vayas dibujando y entonces empezó como... Nunca es tarde. Nunca es tarde. Claro, nunca es tarde para nada en realidad. Porque uno habla mucho, no sé, yo toco el piano. Bueno, y se habla mucho de cuán difícil por ahí es incorporar conocimientos y prácticas cuando vas avanzando en tu edad. Difícil es imposible, ¿no? Y me parece fantástico que a cualquier edad la gente pueda incorporar algo nuevo, ya sea en música, en este caso en el dibujo, en cualquier circunstancia. Claro, en cualquier edad. Martín, te quiero hacer una pregunta particular con respecto al periodismo, porque obviamente sos periodista e imagino tenés una opinión formada, particularmente en la Argentina, de cómo es el periodismo o cómo debería ser el periodismo. Te cuento una anécdota. Cuando empecé la facultad de periodismo en los cursillos, alguien nos dijo, y creo que yo por lo menos hago una crítica hacia esa persona que no voy a nombrar, nos dijo que era muy difícil vivir del periodismo. Y a mí me resultó un tanto desalentador. No obstante, no fue esa frase tan desmotivante porque yo insistí en el camino porque estaba muy metido en la profesión y tenía muy en claro. Pero esa frase por ahí, esa desmotivación de decir es muy difícil vivir del periodismo es como que a mí me da la sensación que desmotiva a la gente joven que intenta meterse. ¿Qué opinas con respecto a esto? ¿Qué pensás en relación a cómo se valora el periodismo? ¿Cuál es el rol del periodista en general? Mira, en principio con respecto a la frase, sí, nosotros criticamos mucho el tipo de educación desmotivadora para los pibes, las pibas, los adolescentes. Y bueno, en el caso de la facultad también. Uno entra con ganas y estoy en desacuerdo con el profesor tuyo, ¿no? Porque es cierto que en el mercado tradicional está saturado el periodismo, sí. Pero tenemos mil de otras maneras para buscar lo que queremos. Lo que tiene que hacer la facultad es mostrarte otras posibilidades también, ¿no? Porque, por ejemplo, los pibes van a entrar a la facultad de periodismo pensando que van a ser todos el periodista deportivo o todos el periodista de espectáculos, el notero. O que está enfrente a la cámara. Claro. Y hay mil formas de hacer periodismo, producir, investigar, poder hacer otros formatos que también están buenos como ustedes han sido ahora en Twitch, los youtubers. O sea, sí está en crisis el periodismo tradicional. Pero hay puertas abiertas para muchas otras formas de hacer periodismo, de contar historias de otra manera, así como hacen ustedes, la verdad. Sí, sí, sí. Y hablás de la tecnología. Para hacer un medio propio, digamos, no depender de una productora grande y todo eso. Claro, como en otra época era mucho más difícil por ahí. Pero hablando un poco de la tecnología, ¿vos pensás que lo tradicional puede llegar a tener fecha de vencimiento o que la radio tradicional, el diario Formato Papel, sobrevivirán más allá de este auge tecnológico que implica radio por internet, que implica por ahí más independencia o que la gente desde su casa incluso pueda hacer periodismo y pueda manejar plataformas? Sí, mirá, yo creo que se va transformando todo y desconocemos los cambios que van a venir. El papel sobrevive, el papel sobrevive a los tiempos. Y en Argentina, muy bienvenido el papel, la Feria del Libro Internacional Pate Records en cuanto a libros. Y los diarios siguen saliendo, vas a cualquier kiosco y tenés los principales diarios, incluso Página 12, diarios que tienen ahora que bajar una tirada un montón, pero tienen su nicho. Todas esas publicaciones se van a conservar nichos, calculo, porque simbólicamente el papel, el diario en papel expresa mucho. Incluso para vender la publicidad ellos necesitan tener un diario en papel. Para mí también es algo en lo que nos vamos a empezar a refugiar dentro de poco, tanta pantalla, tanta digitalización. Yo, a mí me gusta descansar en el papel, soy una gran lectora y te impacta distinto también, porque es más con los sentidos, podés, no sé, de tocarlo, leerlo. Hasta en el libro, a mí me pasa con los libros. Yo no puedo, sinceramente, no logro concentrarme para leer algo digital. Yo necesito el libro formato papel y es como que eso no se pierde nunca. Martín, ¿tenés escritores predilectos, seguís a algunos escritores en particular? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué de todo lo que lees es lo que más te atrapa? En los últimos años me pasó que como estoy muy editando libros, la editorial nuestra, dejé un poco de esa voracidad que uno tiene leyendo actores nuevos y todo eso. Entonces leo actores de nuestra editorial o de otras editoriales cercanas, digamos, ¿no? Es como que estoy en una etapa medio de refugio de lo propio y entonces leyendo por ahí a Laboral. Papundo Soto, a Belén López Beiró, como es, la chica esta que hizo el libro sobre el abuso en la infancia. Y entonces, este... Estás metido de cien a... Un poquito Mariana Enrique, ¿no? Un poquito de Camila Sosa Villalda. Entonces, buscando autores nuevos y autoras nuevas y nueves, como un poco cansado de lo clásico, digamos, ¿no? Así que hay un montón de actores y autoras nuevas que la verdad que son maravillosas. ¿Cómo nace la idea de una editorial cooperativa? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? Primero que nace de los mismos autores. Nosotros y nosotras éramos tres personas, un dibujante, yo que hacía un poco de comunicación y también diseño, y Nadia que es la escritora principal de la editorial, y dijimos, bueno, no quisimos, no queremos caer en las editoriales tradicionales, queremos generar cosas nuevas, porque es imposible crear, poner nuevas ideas en editoriales que solamente necesitan repetir, reproducir éxitos para poder... Continuar el negocio. Algo diferente. Fijate que las editoriales grandes, monopólicas, no se animan a cosas nuevas hasta que no las probó antes una editorial independiente. Claro. ¿Cuántas personas son trabajando hoy? Ocho. Ocho personas. En diferentes roles. Claro. Y debe haber, obviamente, variedad, por supuesto, de roles, como dije recién. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu laburo, Martín, hoy en día? ¿Qué es lo que más pasión te genera? Mirá, al principio se mueven muchas cosas así de internas, pero ya cuando pasan siete o ocho años, ya hace siete o ocho años que estamos, estoy en un momento donde quiero volver a encontrar esa pasión del principio, porque lo que es una cooperativa te come mucho lo administrativo. Claro, claro, claro. Cualquier empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Lo contable. Además de hacer libros, escribirlos, diseñarlos, editarlos, también estamos todos los días vendiendo los libros, negociando con las distribuidoras, las librerías. Entonces, perdés un poco el foco del disfrute, ¿no? Claro, claro. El disfrute de hacer libros. Entonces, el disfrute para nosotros pasa por probar con algo nuevo, decir a ver cómo va a funcionar esto, arriesgarse, ¿viste? Y el vértigo, decir, bueno, a ver si funciona. Claro. Incluso a veces cuando no funciona, darle tiempo, por ejemplo, ¿no? Ahí hay como una ansiedad que tiene que funcionar todo rápido. Sí, ya, es la inmediatez. Es muy arriesgado eso. Como vimos en este libro y, por ejemplo, la perspectiva trans, cuesta entrar, pero entró después, como loco. Sí, sí, sí. Pero al principio era una jugada. Muchas historiadores independientes se rejugaron por publicar autores y autoras trans, como Susi y yo, como Marlene Guayar. Y después, bueno, salieron a hablar un montón de personas, como Tamina Sosa, y la están rompiendo, ¿no? Martín, vos sabés que acá en Rosario particularmente se trata de difundir bastante la lectura con ferias de libro, que han sido muy exitosas. Y a mí me interesa también tu opinión con respecto a la sociedad y ese hábito por la lectura. ¿Vos pensás que todavía estamos como en deuda con eso? ¿Como que falta un impulso más para que se pueda justamente motivar a la lectura? ¿Qué herramientas creés que se debe entregar a la gente para que pueda tomar ese hábito de la lectura? Porque hay sectores por ahí donde es más difícil, y como hablamos antes de la tecnología y de la vorágine con la que vivimos, todas esas cosas medio que nos alejan un poco a veces de esa posibilidad de leer, ¿no? Mirá, sí, hay unas deudas enormes con respecto al acceso a la estimulación y al acceso a la lectura. Principalmente en el tema de los precios, nosotros y nosotras en la editorial siempre tratamos de hacer el menor precio posible para que los libros lleguen a la mayor cantidad de chicos y chicas de todo el país, porque además encima de eso, como en la editorial que queda en Buenos Aires, el envío a las provincias aumenta el costo. Entonces, bueno, tratar de hacer que el libro llegue a la mayor cantidad de pibes y pibas posibles, y además empezar a confiar en formatos nuevos, como que el Estado todavía sigue llevándoles a les pibes autores clásicos que están buenísimos, ¿no? Pero no se arriesgan a probar con autores nuevos, y que tienen otra forma de contar las cosas, incluso autores adolescentes. Entonces, ahí hace falta que el Estado se anime a subvencionar una cultura fresca para la adolescencia, porque motivación no le falta, son muy lectores, son muy lectores, por supuesto que van cambiando los formatos, porque al haber esta tecnología tan veloz, los formatos cambian, no podés leer, claro, no podés leer lo mismo libro que leeríamos nosotros cuando éramos chicos ahora, porque se aburren. Martín, entonces, ahí falta un poco de cabeza, inversión, confianza en las nuevas generaciones y qué tipo de formato quieren. ¿Por qué Chirimbote? Me gusta el nombre, parece divertido. Sí, lo inventábamos el nombre, pero igual resulta que era una palabra que existía. Lo inventamos porque queríamos la sonoridad de la Che y la M-B y la T, toda junta. Pero cuando la inventamos, al principio algunas personas se confundían con Chimbote, que es un dulce de leche. Sí, es verdad. No es Chirimbote. Se tentaban un poquito. Y después descubrimos que es de una localidad en Brasil que es Chirimbote, y adiguamos y en realidad es una palabra portuguesa que significa, mirá, escuchá esto. A ver. Significa, es un haz de luz con el que juegan las infancias. No. Palabra portuguesa. Si hubiesen querido, no la encontraban. No, igual, jamás pensé que una palabra podría significar eso. No. Así que no, es un pedido de casualidad. Búsquenlo, si querés, googleenlo en portugués. Esa palabra significa eso y la pegamos de chiripa. De chiripa. Quería preguntarte por algunos autores importantísimos, porque tienen libros también desde Mercedes Sosa, Cortázar, Galeano y hasta el propio Bielsa. Contá un poco de eso. Uy, dije, perdón. Nombrá Bielsa y llegó justo un compañero que es hincha de Rosario Central y se puso un poquito mal. Pero contá un poquito de esto. Uy, claro. Eso es culpa de la autora Nadia Fink. Echenle toda la culpa a ella, que ella es fanática del fútbol y es periodista deportivo también y es fanática hincha de Ñul, perdón ahí. No, no, ya está acostumbrado a... Es parte de la desincrasia también de aquí en la ciudad. Te voy a contar, Martín, aquí hay dos bandos y hay que respetarnos. Y bueno, ella rescata muchísimo el discurso de Marcelo Bielsa, porque nosotros queremos laburar con las infancias y el fútbol es desde lo popular, ¿no? Y el fútbol es un espacio hermoso para laburar, sobre todo desde el discurso... Fíjate que todo lo que vimos de Lindo en el Mundial, en este Mundial que pasó, la selección, el juego, el disfrute del juego y todo eso, para nosotros, nosotros tiene una base bielcista. Todo lo lindo que vimos en los partidos de la selección tiene una base bielcista, a diferencia de otros Mundiales donde el resultado era... había que llegar a toda costa de cualquier manera, ¿no? Claro, ganar como sea. Ganar como sea. En cambio, acá se vio un buen juego, un disfrute por el juego, que eso fue lo que a su vez hizo que se relajara el grupo, se uniera al grupo. Para Marcelo siempre lo más importante es el ser humano, la persona que tenés al lado. El hecho de que si perdés un partido, no pasa nada, es un partido, no se muere nadie. Y eso fue clave en este Mundial porque, fíjate que perdimos con Arabia y no se cayeron los pibes. Para nada. Porque estaba ese discurso de, bueno, es un juego, es un partido, no pasa nada. O sea, perdemos. Hay que seguir. Y fíjate que importante es que para las infancias de hoy ese discurso, ese mensaje, ¿no? Claro. En donde hay una frustración tan grande con la derrota que tiene unos nervios en cada partido. Y pasa mucho, lamentablemente, Martín, porque en muchísimos clubes los chicos que son realmente muy chiquitos tienen la presión desde afuera de que hay que ganar, de que hay que salvar a la familia, de que esto que lo otro. Y todo eso los contamina y les genera una mochila enorme y por eso está bueno que haya gente que los pueda formar de verdad, ¿no? Que no puedan tener esa, cuando son muy pequeños, esa obligación, ¿no? Que, y después llegan a primera y es muy difícil, es muy difícil. Lo hablábamos ayer con Carlos, hablábamos de psicología, de esa presión, de esa presión que se le pone al jugador de fútbol como si tuviera la responsabilidad de salvar a un país. Que mucho hablábamos de eso, hablás de la sesión. ¿Por qué un futbolista tiene que salvar al país? De los problemas que tenemos. Está bueno, está bueno. Imaginá que esa presión en un pibe, ¿no? Tremenda. Es mucho, muy violenta. No la hace bien, no la hace bien. Además, eso, ¿no? Después pierden un partido y la pasan muy mal. Y la presión más fuerte viene de sus propios padres. Eso es lamentable. Suelen estar afuera y a veces, en vez de alentar, generan una frustración y tenés que hacer esto, hacer lo otro y no los dejan jugar. O se pegan entre ellos o a los árbitros. Sí. Parece difícil que cambie radicalmente esto en la Argentina, pero hay gente que trabaja para que esto se modifique. Y sé que dentro del fútbol incluso hay muchísima gente que está trabajando. En la selección se ve el reflejo. Lo que pasa es que por ahí en las inferiores es donde más hay que hacer hincapié. Para que a futuro los ya adultos en su momento puedan tener otra formación. Volvemos al tema que nos compete. Volvemos a Chirimbote. Y a estos autores que nombraba, más allá de Bielsa, Mercedes Sosa, Cortázar, diferentes autores y, obviamente, personajes muy importantes que, imagino, ustedes tienen como referencia, ¿no? Sí, nosotras siempre tratamos de mostrar, en el caso de las mujeres, mujeres que han sido invisibilizadas por la historia, por la cultura, por ejemplo, Violeta Parra, y que, a su vez, rescatar que ellas, para llegar a donde llegaron, tuvieron que atravesar mundos mucho más difíciles que un varón, digamos, ¿no? Porque tenían todo el mundo en contra, ¿no? Que tuvieron que nadar contra la corriente, como Alfonsina Storni, que tenían todo en contra, o como Juana Zurdo, y que no había mujeres que pelearan en ese momento, pero se ganó el lugar y el respeto, y aún así, recién ahora es reconocida, ¿no? Y aún incluso cuesta un montón investigar sobre ellas porque no hay documentación, porque no se las tenía en cuenta en ese momento. Claro, muy poco registro de lo que hizo. Hacían otro tipo de trabajo más fino, por ahí. Claro. Más silencioso, pero... Claro. Es fundamental. Y cuántas fotos que conocemos, ¿no? Nunca sabremos. Me interesa esto que marcás, porque, claro, la historia se escribe. La historia se ha escrito desde hace mucho tiempo. Ahora, después, ¿cómo haces para saber cuál es la verdad, si es que existe la verdad, no? Porque hay muchas versiones y yo particularmente soy partidario de, por lo menos, escuchar y siempre leer a todas las partes, todas las versiones. No quedarme con una sola. Pero la historia se escribe y uno se va dejando llevar por los registros que quedan de ella, ¿no? ¿Cómo analizás un poco vos todo esto? Todo lo que se muestra, todo lo que no se muestra. Si hay tres, cuatro versiones de un mismo hecho, es más difícil cuando es más viejo, ¿no? Obviamente, cuando el acontecimiento es más antiguo. Por ejemplo, claro, es difícil. Cuando hay mucha información sobre una misma persona, incluso cuesta porque hay muchas versiones. Claro. Cuando hay poca, hay dos, nada más, y es más fácil definir el personaje. Pero realmente la historia es una recreación y, por lo tanto, tiene una cuota enorme de ficción y de interpretación con el diario del lunes, digamos, ¿no? Sí, sí, obvio. Entonces, lo importante es que la historia la puedan reconstruir los pueblos. Eso es lo que nos importa a nosotros, poder hacer una lectura de las rebeliones, las revoluciones indígenas, de las luchas por la independencia, y que mostrar también una versión nuestra. Por ejemplo, porque cada historiador da su propia versión, pero lo importante es que no la dé como si fuese la verdad absoluta. Claro. Nosotros, Nadia, cuando escribió el libro de Juana Azurduy, ella dice, esta es nuestra versión de Juana. Porque no sabíamos, no hay mucha documentación y hay versiones que se contraponen. El mismo nombre de Juana Azurduy no está claro. Claro, claro, claro. Hay distintas cosas. Entonces, esta es nuestra versión. El historiador les da una versión. Voy a ver más y está bueno que la busques si te interesa el tema. Entonces, tratar de eso, de demostrar que hay una búsqueda, que la historia no es una cosa sólida. Estricta, matemática, ni hablar. Es un proceso y además depende de cómo los pueblos toman la historia para reconvertirla y cómo toman sus propios mitos, a sus propios héroes y heroínas, que les sirve para sus luchas actuales, ¿no? Claro. Martín, nos hemos quedado sin tiempo porque ya estamos cerrando casi la una de mediodía. Quiero que repases redes sociales y demás en dónde los pueden encontrar, dónde pueden también encontrar sus libros. Y que nos recomiende un libro. Sí. Un título. Las redes nuestras todas dicen Chirimbote, como es una palabra que no existe. A secas. Lo van a encontrar, que casi ni se conoce. Aparece rápido en las páginas nuestras, tanto en Instagram como en Facebook y como en Twitter. Editorial Chirimbote o Chirimbote. Bien. Y ahí tenemos contenidos todos los días. Hablamos sobre la realidad, sobre lo que pasa día a día, desde nuestra perspectiva, que es una perspectiva con una mirada de géneros, con una mirada diversa y tratando, hablando a las infancias sin subestimarlas, con una mirada como tratando de construir el adultocentrismo que tenemos adentro, todos, todas, y poder dialogar con las infancias de igual a igual, ¿no? Entonces, esa es nuestra mirada, pero también nos metemos en temas de la realidad porque estamos en eso. Claro, no podemos estar exentos a la sociedad. Claro, y también poder hablar con esos temas de la realidad que pasan con las infancias. Ok, perfecto. De lo que sea. Porque la verdad que están acá con nosotros y nosotras todos los días y ellos escuchan. Sí, sí, sí. Y está bueno que alguien les comente la realidad con palabras por ahí menos complicadas, ¿no? Claro. Y después, bueno, este año sacamos unos libros humorísticos, de humor gráfico, uno se llama Mi abeja favorita, que es de Mali Jara, que es una dibujante, dibujanta paraguaya. Siempre también tratamos de que la diversidad incluya también, ¿no? Otras provincias y otros países. No quedamos todo el tiempo entre nosotros, porteño, ¿no? Buenos Aires. Abrir un poco el escenario. Por eso tanta relación con Santa Fe tenemos, porque además la autora es de ahí, es de allá, así que nos gusta bien lo federal. Y después hay otro libro que se llama Dientes de Lata, que hizo, que hicieron la dibujanta Celeste Lluvia y la actriz Analia Cauceiro, que es más para, cuenta la historia de una chica con aparatos en los dientes. También es humorístico y está lindo para el verano. Lo vamos a tomar entonces. Bueno, Martín, un placer haber charlado contigo y todos los éxitos para lo que viene. Un abrazo grande. Saludos. Muchas gracias a ustedes y, bueno, saludos a todas. Un buen fin de semana. Saludos grandes. Bueno, ahí partaba, pasaba, bien digo, Martín Ascurra, periodista, diseñador de la editorial Chirimbote, cooperativa también, radicada en Buenos Aires, ha charlado con nosotros, así que hemos hablado un poco de todo lo importante de la lectura, todo lo que hacen día a día.